Hola chicas, pues aquí me encuentro otra vez en Bangkok y ya ven, Bangkok es muy popular el tráfico. Y pues ahora, antes de regresar a Estados Unidos, voy a ir de compras para traerle para atrás a mi familia ropa, bolsas, como si saben de Bangkok. Bangkok es el número uno para compras. Tienen todo aquí, ropa, tienen suéteres, tienen todo, todo, todo aquí en Bangkok. So hoy, de compras, porque tengo unos días más aquí en Bangkok, antes de regresar a Estados Unidos, a trabajar en otro proyecto muy bueno, que ustedes van a ver al rato qué proyecto es, pero también voy a visitar a mi familia, a mis amigas, ir a la playa, disfrutar Los Ángeles. Pero por ahorita, de compras aquí en Bangkok, un poquito tiempo más. Bangkok es una ciudad tan distinta, eso sí, puedes encontrar todo en la calle y hasta en tiendas, especialmente cosas, pues, como estas, que ven aquí, como el Viagra, películas que no deberíamos de estar viendo. Eso sí, tienen pirata de todo en las tiendas. Hay también tiendas por cada lado, cada esquina y especialmente comida por cada esquina también. Y les quiero enseñar solo la comida tan rica que ha podido disfrutar aquí en Tailandia. La comida es tan distinta aquí en Tailandia y en estas partes de Asia. La comida tailandesa es una de mis más favoritas, hacen todo picante. Y tú sabes, como latina, me encanta todo picante. Pues al fin he llegado al aeropuerto, pero qué viaje fue el lunes. Porque el lunes llegué a volar, como ustedes algunas saben. Vine a volar y perdí mi pasaporte llegando al aeropuerto. ¡Ay, qué horror! Pero después de ir al embassy, después de ir a la inmigración, ya me despido. Aquí de Bangkok, aquí estoy en el aeropuerto de Bangkok. Pero bueno, ya se acabó el susto. Me van a dejar regresar al Estados Unidos, que estoy tan feliz porque mi cumpleaños es el lunes. Que es tan emocionante. O sea, quería estar con mi familia. Quería estar con mis amigos, los que me quieren más. Eso es lo más importante para mí, para mi cumpleaños. Y pues ya se me acabó mi viaje de cinco meses. Trabajé mucho, viajé mucho. Pero ya acabé, aprendí tanto. Y pues, de verdad no puedes viajar sin cambiar. No regresas la misma persona. Yo sé que no ha regresado la misma persona. Y pues a ver cómo me va regresando a Estados Unidos. Ahorita tengo unos proyectos en Hollywood y luego en Sudamérica y en México. Ojalá que pueda conocer a muchas de ustedes muy pronto. Pero ya se me acabó el viaje. Como les dije, aprendí tanto de este viaje. Aprendí tanto de mí. A ver cómo me va el regreso a América. Y después de 19 horas en el avión, al fin llego a Estados Unidos. Y por la primera vez sí que extrañé el tráfico de Los Ángeles porque se siente tan bien estar otra vez en casa. Pues hola chicas, ¿cómo están? Ya estoy de regreso en mi casa aquí en Sur Pasadena, aquí en California. Ya estoy de regreso en Estados Unidos. Obviamente ahorita ya me oyen. Estoy respirando fuerte. Y la primera cosa que pude hacer, llegando y llegando, es mi spinning. Sí chicas, es la única cosa que pude pensar. Y denle un like, acuérdense si les están gustando estos videos para seguir haciendo más. Salístense chicas, este verano con Body by Gia. ¿Ok chicas? He estado aquí ya unas semanas, disfrutando todo el tiempo con mi familia, visitando a mi primo que ahorita está mal. Y pues hoy también tengo una rutina muy buena. Voy a ser hoy la ciclista con mi papá. Es tiempo que uso para poder tener tiempo de calidad con mi padre. Y es lo que voy a hacer hoy. Estoy tan excited. Vamos a ir por las montañas, por Griffith Park. Vamos a ir por todo por todos Los Ángeles. Y vamos a acabar ahí en Burbank. Pero he estado haciendo tanto ejercicio aquí, alistándome por unos proyectos tan buenos que espero que les guste mucho. Y pues hoy vamos a trabajar muy duro. Y un tiempo, como les digo, es muy bueno hacer estos tipos de ejercicios. Especialmente las chicas que siempre me preguntan, Gia, ¿cómo agarras tus piernas? Los pompis. Es el spinning, es el cycling. Es tan bueno. Pero hoy estoy excited porque voy a poder disfrutar el tiempo con mi papá y el tiempo afuera. Hacer algo que me suba el corazón, pero que también me divierta y que disfrute. El ciclismo es tan popular aquí en Los Ángeles. Obviamente porque siempre está el sol y no tenemos temporadas. Pero qué lindo está el sol ahorita. Y acuérdense, tenemos que salirnos de la zona de confortable para que pueda cambiar ese cuerpo. ¡Ya no lo llego, chicas! ¡Ya no lo llego! ¡Chico, estate quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Kiko! ¡Kiko! Ok, ok, Kiko, ok. ¿Qué vas a hacer? ¡Kiko! Kiko le gusta el sol hoy. ¡Guájalo, Kiko! No se les olvide suscribirte a mi canal, por favor, chicas. ¡Hasta luego, las quiero y denle like al video! ¡Las quiero hasta la próxima! ¡Ya, Kiko! ¡Ja, ja, ja!